Buenas, no veo nada, sé que hay gente pero no veo nada. Fijaros la de vueltas que han dado para decir que soy hacker, porque eso es básicamente lo que soy. Muchas veces nos esperamos que un hacker sea un señor con una cara de enfadado, de la hostia, que está incluso disparando a un ordenador con una capucha, y realmente no es así. Los hackers realmente somos especialistas en seguridad, especialistas en informática, y nos dedicamos especialmente a cuidar que no pase nada ni en las empresas, en las instituciones, ni en el Estado, porque también trabajamos muchas veces para el Estado. Entonces, nuestra tarea en general es, por una parte, hacer un acto defensivo, y, por otra parte, hacer los actos ofensivos para hacer como los que serían los hackers que tenemos acostumbrados en la cabeza. Que muchas veces, pues, en la prensa, amigos del país, cada vez que hay una noticia de ciberseguridad y hablan de hackers, hablan de hackers cuando son realmente piratas informáticos y realmente nosotros no somos piratas, ¿vale? Somos especialistas. Para que se dase una idea del tipo de trabajo que hacemos, pues, lo dividimos como en dos partes. Tenemos, por un lado, a la gente del Blue Team, que es donde estoy yo, y, por otra parte, tenemos a la gente, pues, del Red Team, que son los compañeros de ataque. O sea, que esta nomenclatura viene de la Guerra de Corea, porque en ciberseguridad hablamos mucho de ciberguerra y de cibertortas también. Y, básicamente, la diferencia es que cuando un equipo salía, vamos, cuando se salía a atacar al contrincante, se quedaba un pequeño reducto de soldados en la base, en la sede, y ellos, cada vez que venían los malos a atacarles, pues, los pegaban de tortas. Entonces, empezaron a hacer ejercicios de entrenamiento para entrenar a los que estaban en la sede, a los que estaban en el Blue Team, y los que les atacaban eran sus propios compañeros, que eran el equipo del Red Team. A partir de esta idea, pues, tan bélica y tan macabra, surgieron nuestros puestos de trabajo. Nosotros lo que nos dedicamos es a defender todas las empresas y a todas las compañías, y nuestros compañeros del Red Team lo que hacen es atacar. ¿Ellos qué hacen? Pues, buscan agujeros de ciberseguridad para colarse en los sitios, intentan escalar privilegios para hacerse con usuarios administradores. Ellos intentan hacer pensar cómo harían los malos, cómo intentarían los malos colarse en nuestras compañías. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, básicamente, evitar que entren, evidentemente. Y, una vez que sí entran, pues, intentar echarle lo más rápido posible. Para que os hagáis una idea, mi puesto de trabajo son como dos en uno, porque, por una parte, estoy en el equipo de monitorización, que lo que hago es, pues, vigilar que todo esté bien. Y que, si viene algo malo, pues, darle con la zapatilla y echarle enseguida para que no se nos cuela y no nos haga ningún tipo de barbaridad. Y, por otra parte, y aunque es la más jodida, también es la más guay, trabajo en el equipo de respuesta antiincidentes de mi empresa, en Ignotec. Y eso quiere decir que, cuando ha llegado la sangre al río, cuando se ha liado algo pardísimo, por ejemplo, no sé si os suenan los ataques de ransomware que hemos tenido por todos los lados últimamente, por el SEP, etcétera, etcétera. También hubo uno en el grupo Prisa hace unos años que estuvimos trabajando con ellos. Para que os hagáis una idea, pues, es cuando se ha liado súper gorda, cuando la empresa puede estar directamente al borde de la quiebra y llegamos nosotros, pues, para intentar, lo primero, mantener la calma y, lo segundo, para hacer una investigación. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por dónde se han colado los malos? ¿Cómo les podemos ir cortando? Porque, muchas veces, en un incidente nos estamos dando de tortas con ellos en vivo y en directo y es como bloquea esta máquina, bloquea esta IP, bloquea este dominio, estás viendo cómo están saltando de una máquina a otra y tú te estás intentando pelear para que esto, pues, que no continúe, que no se expanda aún más el incidente. Y la verdad es que creo que es uno de los trabajos más bonitos y divertidos que he podido tener en mi vida. Por otra parte, tampoco es que os quiera lavar la cabeza para veniros al mundo de la ciberseguridad, pero es que es un mundo tan amplio que prácticamente cualquier tipo de perfil, cualquier tipo de estudio puede tener cabida con nosotros. Gente de comunicación, por supuesto, hay un incidente y eso hay que publicarlo, hablarlo con prensa, hablarlo con todo por una imagen de marca. Gente, por ejemplo, de criminalística. También tenemos mucha gente de criminalística trabajando con nosotros porque hacen investigaciones, por ejemplo, en lo que es la deep web para ver si se están vendiendo datos de algún cliente, para ver si hay algún tipo de, no sé, de problema de marca, etcétera, etcétera. Gente, por ejemplo, de desarrollo. También nos tienen que hacer un montón de programas y también tienen que colaborar con los equipos de desarrollo de las empresas para hacer desarrollo seguro, para que los programas que utilizamos no tengan un agujero. Y básicamente lo que tenemos en general en toda nuestra compañía es gente que no hace falta que haya estudiado muchísimo. Por ejemplo, yo no soy ingeniera, yo solamente tengo un FP, pero que luego nos hemos dado de tortas estudiando en casa y mirando cosas, intentando especializarnos en algo que es un mundo súper interesante. Por ejemplo, hoy he llegado un poquito tarde porque no sé... ¿Cuántos de aquí jugáis al Minecraft? Venga, ¿cuántos? Tiene que haber, gente. ¿Os habéis enterado de lo que ha pasado este fin de color del Minecraft? ¿No? Pues gracias a este juego se vio, un equipo de seguridad como el mío, vio que había habido un incidente con varios de sus servidores y nos hemos encontrado con que este fin de semana ha habido uno de los peores problemas, incidentes de seguridad de todo Internet de todos los tiempos. Prácticamente medio Internet estaba comprometido, o sea, podía ser vulnerable a este tipo de ataques y llevamos trabajando desde el sábado un montón de horas para evitar que llegue la sangre al río, precisamente. Este tipo de cosas, estos ataques del año, pues pasa como con los partidos del siglo, que a lo mejor los tenemos una vez cada seis meses, pero cuando nos toca currar es como súper divertido porque tenemos que estar mirando siempre logs, servidores y todo en los equipos de cliente y básicamente solamente os quería animar a dedicaros a la informática, a dedicaros a la ciberseguridad y sobre todo a las chicas, de verdad, que es un trabajo apasionante, es un trabajo súper divertido y es un trabajo que además está súper bien pagado, o sea, que yo os animo a que os vengáis. Muchas gracias. 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 Gracias.